Lo que quería el chato Vítor Cuando yo te digo que no es tan fiero el león como lo pintan Adiós, ¿a poco quieres negar que el chato Vítor es entabacao? No, no lo niego, yo lo he visto pelear muchas veces ¿Y cuánto me cuadra su valor en los combates? Como que es el coco de los rebeldes Entre los suyos es terrible cuando se encuentra con alguien desobediente o desleal No hay en cien leguas a la redonda un gallo capaz de sustituir al chato Vítor En eso de comandar a este puñado de agraristas que defienden con tanta voluntad Esa tierrita tan regada con sangre Pues puede que tengas razón, Ruperto Valle Pero yo no quiero verlo encorajinado No lo verás mientras yo pueda acompañarme con la séptima Esos corridos que son tan de su agrado Hombre, ahora caigo Me acuerdo del día en que se emborrachó mi compá en metro Y que el chato ordenó que los cintarearan Tú lo entretuvites cantándole el corrido de Benito Canales Y... Como que con el corrido de Benito Canales lo enyervan Así charlaban los dos campesinos destacados como observadores A tres kilómetros del pueblecillo ocupado por la columna agrarista Que esperaba de un momento a otro el ataque de los rebeldes Que con fuerte contingente se aprestaban a capturar aquel billorrio Al que su estrategia concedía importancia capital Subamos a la peña para echar un vistazo al valle No sea que a los alzados se les ocurra darse una descolgadita Y nos sorprendan ¡Vamos! Y ambos treparon la lamosa piedra que se adelantaba en el vacío como feraz incisivo Abajo, la sabana amarilla del cempasóchil Y el cañaveral verde negruzco a causa de tanta savia El ganado ramoneaba apaciblemente Y el mugir y el balar llegaban hasta la peña Confundidos con el olor a anisillo El brazo gigantesco del río ceñía la falda del cerro Como había llovido tanto, su cauce creció mucho Un enorme roble era arrastrado por las aguas Desde la altura se antojaba el cuerpo de un ahogado Los dos hombres sondearon con la vista largo rato aquella enorme extensión húmeda de tan verde La tarde se metamorfoseaba en noche Poco a poco el crepúsculo se deshacía para convertirse en luna Un carro lleno de paja cruzaba la angosta cinta del camino Calma absoluta De pronto, por el lado del pueblo Aparecieron dos jinetes que avanzaban al tranco Son Esteban y Jerónimo que vienen a relevarnos A poco eran cuatro los hombres sobre la peña El chato Vítor anda de malas Dijo uno de los recién llegados Es que le dijeron que el enemigo había apresado a tres compañeros Hace un rato abofeteó al presidente municipal Y metió a la cárcel a todos los municipios Anda enchilado Parece que le mordió la cola al diablo Eita, Ruperto Valle Más mejor sería que nos quedáramos a dormir aquí No sea que la agarre con nosotros Pues puede que sí Porque Endenantes Preguntó por ti, Ruperto A mí no me dan miedo las viles del chato Vítor Me lo traigo amarrado Pues no te atengas Si no hubiera sido por la luna La noche sería definitiva Cuando los cuatro hombres escucharon el crujir de las ramas Echaron mano a los rifles ¿Quién vive? Epa, muchachos No tiren Soy el chato Vítor Los cuatro hombres quedaron inmóviles Ante la gigantesca sombra de su jefe Que se quede Chema de vigilancia Tú, Ruperto Con nosotros dos Sígueme Dijo la voz ronca del chato Los hombres fueron tragados por el espeso robledal Cuando llegaron a un pequeño descampado El jefe ordenó que prendieran lumbre A poco La luminaria enrojecía los rostros de los agraristas El chato Vítor Tras la hoguera Y haciendo un gesto agrio Ordenó a sus subalternos que se sentaran Luego Dirigiéndose a Ruperto Valle Dijo dulcificando la voz Y cambiando el gesto Mira, cuate Traje tu séptima Pero volvió a ensombrecerse Y su voz recobró las asperezas cuando dijo Mal haya el alma de esos lebrones Me han matado a tres de mis mejores hombres A los más templados A Pitacio A Lupe Y a Melesio Mis tres gallos de capote Sí Mis mejores gallos Aunque a ustedes les pese Y recalcó la frase como buscando camorra Entre los tres campesinos Que bajaron la cara Para hacerse sombra con las anchas alas de sus sombreros ¿Oyeron? He perdido lo mejor del atajo Mira, chatito Mejor sería que te aguantaras un poco Empresta la séptima No estoy pa' oír música ahorita No sé pa' qué diablos truje El guaje maldecido Dijo roncamente en el momento En que en sus ojos brillaba un relámpago de ira ¿Y saben quiénes fueron los culpables de ese trastorno? Pues Benjamín el tendero Y su madre la vieja Petrona Ellos me engañaron Y yo De bestia mandé al matadero a aquellos hombres Pero ya la han pagado Ahorita mismo Los acabo de pasar por las armas Luego Dirigiéndose a uno de los presentes Dijo enfurecido Tú Jerónimo Eres pariente de los difuntos Por eso te truje hasta acá Si no te gustó lo que hice con la vieja y el muchacho Estamos en muy buen lugar Pa' que nos partamos la alma Estos serán los testigos Tú supites lo que hicites Respondió amedrentado Jerónimo Ruperto Valle echó mano a la guitarra Y dijo conciliador Ya hombres Déjense dependencias Y oigan este corrido Que les va a gustar Lo truje de tierra caliente Y empezó el rasgueo tristón El campesino Abrazaba sexualmente la guitarra Mientras oprimía con dulzura el cordaje Para arrancarle notas Que parecían lamentos El chato Vítor Con la cara escondida Tras el ala de su descomunal sombrero Se tiró sobre el húmedo zacatal Sus nervios Sus nervios dejaron aquella tensión peligrosa Y todo él se entregó a la dulce melodía El cantador Hayos de capote Pero Ruperto Atajó con otra melodía A los probes de este pueblo Qué bien le sabe el cigarro Cuando dicen que allá viene Ese don Joaquín Amaro Y el corrido seguía Vigoroso Agudo Limpio como el grito Del campesino redimido El chato Vítor Había levantado la cara Y fijado sus ojos en el cantador Estaba inmóvil Tan solo se notaban en su semblante Algunos gestos que denunciaban su emoción Qué chulos son los corridos Me cuadran Porque solo a los muy hombres Se los componen Dijo Y el cancionero insistía A orillas del río Mayo Allá por el año ochenta Nació un hombre valeroso Que llegó a la presidencia Obregón fue presidente General y buen ranchero Por eso toda la gente Llora con dolor sincero El jefe agrarista No pudo contener dos lágrimas Que con brusco ademán Las secó con la manga de la guayabera Me lo traigo a amarrado Murmuró Ruperto Al oído de Jerónimo Guiñando grotescamente un ojo Luego volvió la cara a su jefe Y dijo gritando alegremente Este es viejo Pero bonito La cárcel de Cananea Pero un disparo Mató la melodía La mano que el cantador Movía momentos antes Con agilidad de mariposa Sobre la negra boca De la séptima Fue poco a poco Paralizándose Hasta quedar contraída Horriblemente El pobre Ruperto Valle Había recibido un balazo En medio del pecho Quedó con los ojos fijos En el robledal Por su boca En la que quedaba Todavía prendido El último eco Del corrido de Cananea Escurría un hilillo De líquido rojizo Los otros tres hombres Habían saltado en busca De un lugar En donde parapetarse A poco Toda aquella porción De la montaña Parecía haber sido invadida Por monstruosas luciérnagas Que bramaran Antes de alumbrar El tiroteo Era nutrido Los tres agraristas Cumplían con su deber Los rebeldes Con la esperanza De capturar vivo Al chato Vítor Habían hecho Alrededor de los tres campesinos Un círculo estrecho El chato disparaba A diestra y siniestra Haciendo blanco Muchas veces Así pasó Una hora larga De la hoguera Solo quedaban Las cenizas Los agraristas Llegaron en defensa De su jefe Atacando duramente La retaguardia rebelde Cuando notaron Los alzados Que los agraristas Sitiados Ya no disparaban Se alejaron rápidamente Montaña arriba Seguros de que El chato Vítor Ya no volvería A molestarlos Llegaron al descampado Los hombres Que fueran En ayuda del agrarista Removieron las cenizas De la hoguera Y la alimentaron De nuevo Para buscar con su luz Al chato Vítor Y a los otros El heno Que son las canas De los robles Había sido cegado Por las balas perdidas Y formaba Un alto tapete Cerca de su dueño La séptima Yacía acribillada A tiros Había tres cadáveres Y un hombre A punto de serlo El chato Vítor Cuando cuatro hombres Llevaron a su jefe Cerca de la hoguera El campesino Estaba a punto De morir Alguno le dijo Chato La de malas Te han rompido El alma Sí Murmuró enronquecido El chato No estoy muriendo Pero por último Quiero recomendarles Que no dejen de pelear Por la tierra Ella sabrá Recompensarlos No te apures Nosotros acabaremos Con los que te han herido Tu ejemplo Nos servirá De aliento Para seguir defendiendo Esta conquista Fuite es bueno Chato Y nuestro pueblo Te debe mucho Sin ti ¿Quién sabe Qué hubiera sido De nosotros? Fuite es muy hombre Dime ¿Qué quieres Que hagamos por ti? ¿Quieres Que la comunidad agraria Lleve tu nombre? No Roncó el herido ¿Quieres Que escribamos A México Pa' que allá Sepan lo que tú Fuite es pa' nosotros? No ¿Quieres Que le demos Una pensión A tu viuda Y a tus huérfanos? Y el chato Vítor Hizo un movimiento Negativo Con la cabeza Ah Entonces ya sé Lo que tú quieres Mi cuate ¿A poco quieres Que te llevemos A enterrar A San Antonio Tu terra? No Pídeme Lo que se te antoje Tú tienes Derecho a todo Dime ¿Qué es lo que quieres? Por el rostro Amarillento Del chato Vítor Pasó la sombra De la sonrisa En sus ojos Hubo brillo Y contrayendo La boca dolorosamente Dijo en tono De súplica Que me compongan Mi corrido A poco Llegó la muerte Dijo en tono